Aquí el aplauso es para la actriz, para la estrella, para la heroína de las telnovelas, Marlene Favela, un aplauso para ella. Gracias. Adelante Marlene. Asiento. Acá. Sí. Gracias. Hacía mucho tiempo que no nos visitabas, hace como tres años, sin embargo el público te tributó tremendo aplauso. Gracias, muchas gracias. Solo para recordarle a nuestro público, Marlene de Santiago Papasquiaro, que me lo aprendí perfectamente. Perfectamente. Es el lugar de México donde tú naciste y muy jovencita te vas a la Ciudad de México porque quieres estudiar Derecho. Pero parece que la universidad queda a la vuelta de la esquina, así que un amigo te dice que por qué no haces modelaje, vas al modelaje y por ahí sigue. Sí, estuve modelando y por ahí el señor Cobo, que fue un ángel en mi carrera, en mi vida, me vio, me llamó para ofrecerme la beca para estudiar en el CEA. Entré a Televisa y bueno, ya se convirtió en mi vida esta profesión. ¿Algún proyecto inmediato, algún sueño inmediato en lo artístico? Bueno, tengo muchos sueños. Yo creo que hice un paréntesis en este momento. Llevo un año que decidí dedicarlo a mí, a mi familia. ¿Al amor también? También, por supuesto. Sí, porque sé que tú ya llevas dos años con Jorge Caguachi. Sí, dos años. Creo que Jorge Caguachi contigo ha batido el récord mundial porque todas las novias le duraban menos. Pero ¿estás enamorada ahora? Estoy en una etapa de mi vida bien bonita. Creo que he logrado muchos sueños en lo profesional. Creo que tengo una familia maravillosa. Estoy rodeada de gente linda, de amigos. Estoy en un momento bien lindo de mi vida. Me siento mucho más madura, me siento mucho más mujer en todos los sentidos. Creo que las oportunidades de trabajo que me han llegado han sido las correctas en el momento exacto. Y estoy muy feliz. Bueno, me imagino que eso nos da pie para presentar a nuestros invitados. Porque tú, con el éxito que has tenido, cómo has ido creciendo en lo que te gusta hacer hoy en día, seguramente vas a tener muchas preguntas también para nuestros invitados que lo mismo, se han consagrado en poco tiempo. Él se consagró en el año 2008.